Hermoso conjunto de niñas de 3 a 5 años. Maravilloso conjunto de niñas de dos piezas, tot y falda. Que vamos a realizar hoy, se trata de una tela flexible, una tela muy suavecita que tú puedes encontrar en el mercado. O lo puedes hacer también en cualquier tipo de color o estampado. Esta es una tela stretch, funcional para este tipo de proyectos. Y lo realizamos igualito como nuestra guía que tenemos aquí. Está totalmente a la cuarta parte, trazamos dos líneas para realizar, para colocar las medidas de la cuarta parte. Si te sigues por el patrón, te guías por él, te va a quedar igualito. Fíjate, está cortado totalmente igual con su centímetro para la costura, parte delantera con detalle y para la parte trasera por el doblez de la tela. Le vamos a colocar en las mangas unos vuelos, por acá están las medidas. También tenemos cortadita la falda, es un top y faldita para niñas de 2 a 4 años. Toma nota para que tú también lo puedas hacer. Luego vas a ver, a visualizar detenidamente el patrón para que tú te puedas guiar por él. Vamos a colocarlo por acá, para la falda tenemos una tela floral, unas flores pequeñitas, muy bonito para una niña. Las medidas se encuentran en el patrón. Falda con vuelo en la parte baja, todas estas medidas se encuentran en el patrón para que tú lo puedas hacer en cualquier tipo de color o estampado también de textura de tela. Tenemos todo preparado, vamos a comenzar por la falda ya que la tenemos aquí. Vamos a colocar la parte principal hacia adentro. Les muestro paso a paso cómo hacerlo. Vamos a realizar costura por laterales con óbelo en el orillo. Lista la costura de laterales con óbelo en el orillo. Si no tienes óbelo, funcional, concisa también. No hay problema. Vamos ahora a colocarle acá en el ruedo, vamos a dejar esta parte para el ruedo, estas dos franjas que tenemos acá. Estas dos franjas hacen un total de la medida que se encuentra en el patrón para esta parte. Si logras tener la tira completa, perfecto. Vamos a realizarle costura con óbelo en el orillo, también óbelo en el ruedo. Acá en esta parte le vamos a realizar una costura alta para alar el hilo y colocarlo acá, en esta parte del ruedo. Tenemos ya la franja en la parte del ruedo. Fíjate cómo nos queda. Realizamos un óbelo en el orillo. La colocamos así, encarando las partes principales, realizamos costura con óbelo. Nos queda así nuestra franja a nuestra preciosa pata. Vamos ahora a colocarla así, porque le vamos a colocar en la cinturita una franja que ya tenemos cortada. Por acá la tenemos. Este mismo ancho. Tenemos dos partes delanteras y palta trasera para realizar costura por los lados. Y el ancho de esta franja tiene nueve centímetros. Nueve. Esto es nueve centímetros. Vamos a realizarle costura. Así, encarando las partes principales hacia adentro. Vamos a realizarle costura. Luego de la costura vamos a doblar justo a la mitad para colocar una gomita. Tenemos ya la costura a la franja. Vamos a hacer un doblez, así, justo a la mitad. Podemos planchar para ir reafirmando las costuras y nos quede muy bonito el proyecto. Luego de doblar, vamos a colocar dentro de ese doblez esta cinta elástica que tenemos acá. Te indico el ancho, 2.5 centímetros. El total, 51 centímetros. Estos 51 le vamos a doblar un centímetro de cada lado. Luego de asegurarla bien, la vamos a introducir así, en el doblez. Muy bien, así. Vamos ahora a realizar costura sin pisar la elástica. Por todo el contorno. Tenemos ya la gomita atrapada en la cinta. Fíjate, en el doblez que hicimos. Realizamos costura sin pisar la gomita para que ella vaya cediendo y se ve muy bonita. Antes de colocarla acá, vamos a colocarle un detalle a la falda que se nos pasó. Y es muy importante porque identifica la parte delantera. Justo a la mitad de la parte delantera, vamos a coser acá para introducir esta tirita que tenemos ya doblada de lado y lado. Esta tiene 6 centímetros de ancho, doblamos un centímetro de cada lado. La introducimos acá, realizamos la costura y realizamos costura por ambos lados. Luego de realizar esa costura, ahora sí, vamos a colocar la franja con la elástica. Vamos a colocar acá un ganchito o un alfiler para sostenerlo. Que vamos a colocar ese detalle en la parte delantera. Vamos a buscar el lateral de la cinta o de la franja y la colocamos en el lateral de la falda. Así. Muy bien. Vamos ahora poco a poco buscando la otra parte del lateral. Acá lo tenemos. Muy bien. Estiramos. Así. Y realizamos costura con overlock en el orillo. Colocamos el detalle acá en la parte delantera para colocar los botoncitos. Vamos a colocar los botoncitos así. A combinar con el top. Vamos a colocar los tres botoncitos en esta parte. También colocamos la parte de la pretina. Con overlock en el orillo. Nos queda así. Muy bonita nuestra preciosa falda. Vamos ahora con el top. Vamos a colocar nuestra faldita por acá. Y vamos a realizar la costura del top. Vamos a armar nuestro precioso top. Así. Vamos a buscar la parte principal. Acá la tenemos. Y la colocamos así para colocar en cada dos partes principales la otra parte. La parte delantera. Vamos a unirla por los hombros. También la vamos a unir por los laterales. Te muestro cómo hacerlo. Por acá. Vamos a realizar costura con overlock en el orillo. Tenemos ya la costura por hombros con overlock en el orillo. No lo hicimos en los laterales porque le vamos a colocar las mangas. Y así es más fácil. Muy bien. La tenemos así. Acá tenemos las mangas. Son dos preciosos vuelos. A esto le vamos a realizar una costura con la parte redonda. Recuerda que las medidas de estas mangas también se encuentran en el patrón. Vamos a realizar por acá por la parte que está redondita un overlock. Y por esta parte que está recta una costura alta para colocarla acá en las mangas. De extremo a extremo. Tenemos ya listas las mangas. Coloque las mangas así. Encarando las partes principales. Y colocando la costura con overlock en el orillo en ambas mangas. Vamos ahora a realizar. A realizar la costura de los laterales. Vamos a colocarla así. Para colocar las partes principales hacia adentro. Ubicamos la costura debajo de la sisa. Y realizamos costura con overlock en el orillo. Realizamos la costura de los laterales con overlock en el orillo. Ambos laterales nos queda así. Ahora vamos por todo el contorno colocando un bies. Un bies, una tiritada de la misma tela. Que cortamos. Acá lo tenemos. Es larga. Vamos a colocarla desde acá por todo el orillo. Por todas partes. Y esta tiene 4 centímetros de ancho. Y la vamos a colocar así. En la parte de lateral. Vamos a colocar la tirita para comenzar por allí. Colocando la parte principal hacia adentro. Dejando un centímetro para luego unirla con la que le digamos acá. Vamos por todo el orillo, así con una costurita por todo el contorno. Para luego doblar, después de unir las dos puntas, vamos a doblar hacia la parte principal, así. Y doblaremos un centímetro. Colocamos la costura en esta parte, abrazando estas dos partes, estas dos puntas. Nos queda así, al realzar la costura. Nos queda muy bonito nuestro precioso top. Para una niña de 3 a 5 años. Es especial para esa edad. Vamos a colocarlo así para que se observe bien. Porque ahora vamos a mostrarte paso a paso los patrones. Acá tenemos el patrón de este hermoso conjunto que acabamos de realizar. Como siempre, vamos a realizar las líneas base. Línea horizontal y línea vertical. En la unión de las dos líneas, tenemos este puntito. Hacia adentro vamos a medir 6 centímetros y colocamos un puntito por acá. Luego, desde el punto inicial, medimos 11 centímetros y bajamos 1 centímetro. Este punto lo unimos con este, trazando línea recta para el declive de hombros. Desde el punto inicial, bajamos primeramente 2 centímetros para la parte trasera. Trazamos línea curva. Estamos trabajando con la mitad de las medidas. Desde el punto inicial, bajamos 9 centímetros. Colocamos un puntito. Y vamos a unir estos dos puntos con esta línea para el escote de la parte delantera. Luego, desde el punto inicial, vamos a bajar largo total 25 centímetros y colocamos un punto. Hacia adentro medimos 13, trazando línea recta. Subimos con 13, trazando línea recta. Y unimos estos dos puntos para la sisa. De este puntito, vamos a medir hacia adentro 2.5 centímetros. 2.5 y vamos a trazar una línea curva así. Como esta. Y luego de este punto, vamos a trazar una línea curva uniéndola acá. Para dar esta figura. Vamos a obtener esta figura de esta manera. Esto para la parte delantera, que hice. Y el doblez acá va para la parte trasera. Vamos a colocarle dos mangas tipo mariposa. Para el lado. Como se observa acá. Son dos franjas, una para cada lado de 35 de largo por 6 centímetros de ancho. Estas franjas. Vamos a realizar el punto de alta. En el tutorial les explico cómo hacerlo. Y para la falda, es una hermosa falda con tela rigida. Vamos a ubicar dos tapas o dos franjas de tela de 60 por 20 centímetros cada una. Y para el vuelo, que va en el ruedo de la falda. Vamos a utilizar una franja de 8 centímetros por 150 de largo. De esta manera, guiándonos de este patrón. Vamos a realizar el precioso conjunto que hemos hecho el día de hoy. Espero que te haya gustado. Y nos indica desde qué parte o desde qué país nos está viendo. Hasta el próximo video tutorial. ¡Gracias!